Siempre quise ir bajo el agua, pero ahora la tecnología por fin me lo permitió. Antes no podía acceder a la tecnología, ahora pude y me mandé. Es la historia de un cocinero que persigue a un tiburón para hacer los ceviches y cuando lo encuentra, no te cuento. Porque es la película. Bueno, mi personaje en la película es el narrador de la película. Es un pescador, alguien que vivió mucho tiempo en Lima, trabajó en Lima, pero decidió irse a vivir a la playa Órganos, a vivir del mar. Fuimos a bucear al fondo del mar con tiburones y cuando nos metimos, llegamos a estar ahí 30 metros abajo del agua. Más bien fue un relajo total. Fue uno de los mejores momentos que he pasado como actor. Sí, también que hay unas tomas espectaculares bajo el mar, con todas las especies marinas, con 300 tiburones. Y bueno, la gente no nos creerá, ¿no? Pero eso no es croma, eso no es edición, ni computadora. Eso es de verdad. Bueno, mi personaje desde que me dijeron que pertenecía a la banda de los malos, me encantó, ¿no? Me sacó de los lugares en donde yo he estado, ¿no? Que es la banda de los buenos y me encantó eso, ¿no? Y me contó del guión, de lo divertido que estaba y de que con humor también podemos hacer cosas importantes por nuestro país y por nuestros animales. Siento que todos los actores que participamos en la película y todos los artistas y todos los personajes conocidos que contamos esta historia estamos juntos por un solo motivo, que es llevar un mensaje ecológico sobre preservar nuestro mar.